Buenos días. Buenos días, señor conserje, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Toma, toma, toma. Toma. ¿Qué pasa? ¿Le divierte mi trabajo? No, pero le veo que tiene usted arte, ¿eh? ¿Qué deseo? Pues mire usted, vengo a buscar como todos los... todos los tiempos que yo tengo que venir a buscar esto. El impuesto sobre actividades económicas que tengo una tienda de ultramarinos. No sé por qué sonríe. ¿Debo de tener peces en la barba o...? Es que son los impuestos. ¿Qué pasa? Que le hacen gracia, ¿no? De los mismos nervios. ¿Dónde realiza usted...? En una tienda de... ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Usted está loco? Solo a mí con nervios. Solo a mí con nervios. Dígame, ¿dónde realiza usted normalmente este tipo de actividades? Vamos, si puede. Ultramarinos. Ultramarinos. Perecedero de origen. Bien. Quesos, morcilla de burgos, chorizillos... Ultramarinos... Sí, los impuestos... No, me ha dicho usted... Perecederos. No, ¿mi apellido? Sí. ¿Usted qué pasa? Se quiere quedar... El mismo estrés que me dan ataques, de verdad. Un momento, por favor. ¿Usted es Guamedo Sánchez? ¡Ese! Bien, ese. Pues va a tener usted que rellenar... Vamos a ver... A ver... El impreso 34A, 38B y 54D. Muy bien. Pues nada. A ver... Bien. Pues nada, lo siento mucho. Ha cumplido mi jornada laboral partida. Así que si no le importa, mi compañero le atiende. ¿Eh? Oiga, y los papeles... Se me ha quitado la risa de golpe, eh, mi cabrón. Los papeles... Que ha cumplido mi plazo de trabajo. Pero... ¿Y los papeles...? ¿Entiende usted? ¿O quiere que trabaje horas que no son mías? No, pero coño, si no te cuesta nada, son dos pasos. Que mi compañero le atiende. ¿Queda claro? Que tenga buen día. ¿Será posible? Tú lo has visto con Serge, eh. Ahorabuena. ¡Qué tío más feo! ¡Qué tío, eh! ¡Qué tío! Hay mucha educación, eh. Yo estoy pasando un poquito, eh. ¡Ay, madre mía! ¡Qué guapa! Joder, pues con lo feo que eres... Pues no está mal, eh. Bueno, pues usted dirá. Los papeles... ¿Qué papeles? Esos que tiene ahí. Esos papeles son de mi compañero. Es que yo como soy de ultramarinos, perecedero de origen, entonces venió, los impuestos, ya los ha dejado el otro allí, me los das. Si total, a esos papeles no se los puedo dar, hombre, ¿qué de mi compañero? ¿Usted cree que esto es la casa de Tócame Roque o qué? ¡Que son míos! ¿Usted qué quiere? A ver. Los papeles, si son míos. ¿Qué papeles? Mira, yo tengo ultramarinos, impuestos, actividades físicas. Estos tíos es que les gusta trabajar por el morro. 8A, 8B, 54B. El C y el D, los tres. ¿Sabes que son los mismos? ¿Estos son? ¡Ay, cómo! ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? ¡Eh! Ahora viene mi compañero. ¡Feo los papeles! ¡A puerta! ¿Qué te has dejado el retrato, cariñoso? Hola, buen día. ¿Cómo está usted? Dame esos papeles ya de una puñetera, ve a ver si voy a matarle aquí un tío ya. ¡Que mato un tío yo aquí ya, esta tarde! Le ruego que me trate con el mismo respeto y la misma deferencia con que nosotros tratamos a todas las personas que vienen aquí. No hay cosa que me dé más asco que me hablen con tanta educación, oye. ¿Qué es lo que viene a buscar? Los papeles. ¿Qué papeles? Esos, dais. Si son iguales, todos. Esos son de mi compañero, no se los puedo dar. Esos son de ultramarinos, de actividades físicas. Ah, hubiera empezado. Ultramarinos Juan Ángel, que es mi tienda. Tiene los formularios 34A, 38B y 54D. Ahora sí, ya se lo sabía. Se lo estoy diciendo, simpático. Aquí tiene. Entre el cariñoso y el... Oye, esto es nuevo, ¿no? ¿Qué cosa? Esto de la supersión de pavimentos. ¿Esto qué es? Ah, sí, sí. Yo se lo explico. Como los flicas me lo vais a sacar más dinero este año otra vez. No, aquí en la... ¡Ay, que me van a matar del corazón! Oiga... ¿Le sigue atendiendo mi compañero? Sí, pero dame los... Otro que se lleva los papeles. ¡Dame los papeles! Que le pregunten... ¿Será posible con lo de los... Los pap... Anda, mira, coño, le haces. A este parece que las... Hombre, ¿está usted aquí todavía? Claro que estoy. Sí... ¿No ves que me estáis cambiando aquí? Yo no sé el trabajo que tenéis, las jornadas... Eh... No le voy a pedir nada porque como... No, 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 no. Tranquilo, tengo todo una hora. ¿Ah, que tiene una hora? Joder, que bien le ha sentado la siesta al tío este. Pues, ya sabe, ¿no? Los impresos, los mismos que se ha dejado ahí antes cuando estuvo. Sí, pero siento no poder ayudarme. Lo siento. Pero bueno, no me ha dicho que tiene usted una hora. Sí. Mi hora del bocata, que también tengo derecho. ¡Me cago en la leche! ¡Me tengo ya los impresos! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche!